La propuesta con este año siempre apuntan a lo que tiene que ver con la estimulación física y la estimulación cognitiva y por supuesto el general lazos de amistad entre los adultos mayores. Quienes desarrollan la actividad son profesores de educación física con técnicos de recreación y tiempo libre y todas las actividades apuntan a, por supuesto, todo lo que es una entrada de calor acorde a las posibilidades de cada adulto mayor, las posibilidades físicas y después toda actividad física se desarrolla a través de juego. Esto lo que genera es no solamente el estrechar lazos de camadería entre cada uno de los grupos de adultos mayores que participan de la colonia, porque bueno, en sí la colonia se divide en dos grupos principales, uno que asiste martes y jueves y el otro miércoles y viernes, sino que además con el correr de los días a medida que van haciendo, ellos van mostrando cómo van, cada vez son más ágiles, cada vez se atreven un poquito más, cada vez caminan una cuadra más y realmente esto es maravilloso. Las inscripciones pueden realizar en la dirección de adultos mayores, que se encuentra en Oji, 497, esquina Salta, en el barrio 13 de diciembre y en PAMI, en la sub-sede central, en ambos lugares, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, para poder inscribirse tienen que traer su documento, en el caso de ser afiliado de PAMI, tienen que también traer su carnet de afiliado y sabiendo de que aquellos adultos mayores que no tienen obra social o que tienen otras obras sociales también pueden participar a la colonia, como toda política que se desarrolla desde la municipalidad y principalmente de la Secretaría de Desarrollo Humano, todas estas actividades son inclusivas, por ello pueden participar todos los adultos mayores sin detrimento de una obra social o no y, por supuesto, tampoco importa su condición física. Realmente hay que resaltar esto de empezar a trabajar entre diferentes instituciones por el mismo fin y por hoy el tema del adulto mayor, que va a tener la posibilidad de poder participar en estas colonias, que muchos de ellos por ahí no tienen la posibilidad, como se hablaba, de tener por ahí la posibilidad de viajar y estas colonias le dan la posibilidad a muchos abuelos de la ciudad y también todo el enorme trabajo que viene realizando PAMI en toda la parte social, tener una actividad del aire libre y de recreación para toda la tercera edad que también merecido lo tienen. Nosotros estamos en el tercer año de compartir esta experiencia de las colonias. Bueno, es la oportunidad de los adultos mayores, sean afiliados al PAMI o no, que puedan participar de esta colonia que está enmarcada en las actividades preventivas que el PAMI lleva a cabo, como parte del derecho a la salud y a la recreación. Y, bueno, un poco como para... nosotros aportamos desde el Instituto recursos materiales, digamos, económicos y recursos técnicos, y la municipalidad aporta toda su experiencia, su recurso técnico, sus espacios, la Secretaría de Deportes que acompaña con sus talleristas. Entonces, yo creo que esa es una forma de poder encarar un proyecto con otra institución, incluso también como para que los recursos nos rindan más, ¿no? Si lo compartimos entre dos instituciones. Entonces, invitamos a la población de adultos mayores, los que son de PAMI, a que se inscriban en PAMI, de 8 a 15, en Saavedra 935. Nosotros les entregamos una historia clínica que llenan con su médico de cabecera y después la entregan al momento en que se inicia la colonia. Por ahí también es importante marcar que esto está dentro de una premisa que tanto Marcelo, Otar, Catalá por Salud, nos han puesto en un programa que no solo se va a hacer la colonia de adultos, sino que va en el marco de todas las colonias que va para la ciudad. Con esta premisa podemos decir que desde los 5 años hasta el adulto mayor, el municipio generó un programa, como bien decía Marcelo, que tiene que ver con el verano, para que la comunidad pueda tener una participación dentro de la actividad veraniega para todo aquello que se queda. No solo en las colonias de adultos, sino también en las más pequeñas, y también en los adolescentes, que la Secretaría de Desarrollo Humano está trabajando muy fuerte en eso. Nos permite de esta manera brindar desde el Estado a toda la comunidad un espacio donde aquel que no sale pueda participar y tener una vivencia. Desde el rol que me ocupa a mí en el sector, el adulto mayor lo que hace es divertirse, es pasar un buen tiempo, el profe de educación física le da las herramientas suficientes como para que se desenvuelva. Obviamente está en una edad donde muchas cosas, habilidades siempre tienen, pero bueno, nosotros nos ocupamos de que ellos pasen un buen momento, tenemos los profesionales adecuados para que ellos sean así, y realmente, como dije al principio, es un placer poder trabajar con los infantiles, como dijo Hernán, de 5 años en adelante, y a su vez también con los adultos mayores que están en una etapa, en una edad donde realmente necesitan el apoyo y el afecto de todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.